Sí, sí, yo te presento. Hace ilusión. Bueno, si te hace ilusión. Buenas tardes. Otra vez aquí en Mobile Level On Men. Ya empieza a apretar el calor. Y bueno, hoy tenemos a Jorge Diego. Creo que un poco sí que lo conocéis. Y bueno, trae algo bastante interesante, ya que le está dando a la Flutter. Cuéntanos qué te trae entre manos. Pues hoy, a ver, vengo a contar cómo usar controles nativos en Flutter. Justo lo contrario a su paradigma de usar controles dibujados. Pero bueno, contaré los motivos en los que puede ser interesante usar estas cosillas. ¿Quieres montar una librería de controles nativos en Flutter? ¿Quieres hacer Summering en Flutter? Exactamente, ¿te quieres hacer Flutterforms? ¿Te quieres hacer Flutterforms? Sí, 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 totalmente. Muy bien, pues nada, te alía. Bueno, tiene sus puntos interesantes. Ahora lo veremos. Segurísimo. Vamos a verlo, si te parece. Dale caña. Os cuento. Bueno, lo primero, presentadme, aunque ya he dicho, he hecho mal quién soy. Ahí os dejo mis redes sociales, Twitter, email, blog y repositorios de GitHub. Actualmente soy Smart Divisive Developer en El Camino. Y si tenéis cualquier pregunta, pues abrir el micro y preguntar. Y si luego surgen, pues contactadme por cualquiera de esos canales que os intentaré ayudar en lo que pueda. Bueno, desde que os voy a, como os he dicho al principio, os voy a contar cómo usar controles nativos en Flutter. Antes de meternos en el berenjenal, lo que tenemos que entender es cómo dibujar los controles Flutter. Porque no usa controles nativos. Bueno, en Flutter lo que hay es un árbol de widgets. Los que habéis utilizado Flutter sabéis que todo en la interfaz de usuario se define mediante widget con el lenguaje dark. Con esos widgets, pues tú creas un árbol porque puedes ir metiendo un widget dentro de otro widget dentro de otro widget. Al final eso da mucha potencia. Y cada widget es responsable de dibujar su parcelita correspondiente. Pues si uno es un botón, pues se pinta a sí mismo. Y si es un botón y tiene dentro una imagen, pues el botón se pinta a sí mismo y ya le dice a la imagen, oye, tú píntate que yo no sé cómo te pintas. Todo ese árbol se construye llamando al build. Cada widget tiene un build que es donde vamos echando con código dark toda la estructura de nuestra aplicación. De hecho, nuestra aplicación es un widget que dentro tiene muchos widgets y eso lo vamos definiendo en el método BIM. Y ese árbol lo toma el framework y lo renderiza. Actualmente lo renderiza utilizando Skia y en la última versión de Flutter, que lo presentaron en el Google IOS, ya en IOS se renderiza también utilizando Impaler, que da mejor rendimiento sobre todo para animaciones y sombreados que donde Skia iba un poco peor. En Android no viene por defecto, lo podéis habilitar, pero no viene por defecto. En IOS sí que viene ya por defecto en la última versión de Flutter, lo podéis deshabilitar también. Vale, una vez que sabemos esto, pues nos plantearíamos esta pregunta. ¿Por qué carajo voy a necesitar utilizar un control nativo? Sí, la gracia de Flutter es que tengo un canvas, pinto con Skia, Impaler por debajo, pero yo pinto cosas y la gracia es que se ve igual en todas las plataformas, a no ser que yo le diga lo contrario, que da bastante buen rendimiento porque al final lo que hace el motor de renderizado es coger el canvas y pintar. Y no tienes controles en memoria, no tienes un label asociado, no tienes una imagen asociada, no tienes un botón asociado, o sea, pintas y ya está. Y luego sí, tienes ciertas cosas en memoria con los controles para al final interactuar con tu interfaz. Pero la gracia de Flutter es esta, y renderiza muy bien, va muy bien el dibujado de controles, da muy buen rendimiento, así que a priori no se ven motivos para usar controles nativos, ¿no? Pues bueno, algún motivo hay, si no, esta charla tampoco tendría mucho sentido. Esta es la primera premisa, siempre que podamos utilizar controles dibujados en Skia va a ser la mejor opción, porque aunque puedes comparar rendimientos en ocasiones, tú si comparas una aplicación nativa con una hecha en Flutter, pues la nativa es posible que vaya mejor. Pero el usar controles nativos en Flutter no va a implicar que tu aplicación vaya mejor, de hecho va a ir peor, porque tienes que abrir canales de comunicación y tienes que levantar cierta infraestructura que va a hacer que el rendimiento decaiga un poco en contraposición si utilizases Skia o Impelder, o sea, el dibujado por defecto de Flutter. Pero aún así, bueno, hay casos en los que vamos a tener motivos para dibujar. Esto es lo que opongo que utilizando Skia en Flutter vamos a tener mejor rendimiento, el desarrollo va a ser más sencillo, pues empezamos a usar widgets, los widgets que tenemos, o no lo montamos nosotros metiendo widgets dentro de otros widgets, pero bueno, al final es más sencillo, no vamos a tener que montar lo que ahora voy a contar. Tenemos menos consumo de memoria, por lo que he comentado antes, porque al final el control hay que almacenarlo en memoria, no es coger canvas, pinto y me olvido, o sea que en Skia tendríamos un mayor consumo de memoria si usamos controles nativos. No obstante, aún así, a pesar de todo esto que os he ido diciendo, que Skia va muy bien, que renderiza muy bien, que Skia es una maravilla y ahora con Impelder mucho mejor, todavía aún así hay ocasiones en las que voy a necesitar usar un control nativo. Pues en este caso es de básico, si vamos a meter un WebView y tenemos que interactuar con él, el WebView, aunque hay paquetes en la librería esta de PubDev que me dan WebView, esos WebViews por detrás tienen un WebView nativo. Sería una locura hacernos un WebView que se renderizase con Skia. Y luego controles ofrecidos con librerías de terceros. Yo pues empecé a jugar con ACS, que es Azure Communication Service, al final sirve para hacer llamadas y videollamadas, que sería el caso en el que me da un control y ese control es nativo, porque el SDK está para Android y iOS, nativo. Y claro, pues yo ese control, si lo quiero pintar en Flutter, pues tengo que usar un control nativo. Y aquí es donde empecé a rascar y dije, bueno, pues tiene interés. Luego Azure Maps, luego hay librerías de pasarelas de pago que también te dan ciertos controles que puedes meter en tu aplicación y el SDK está para Android y iOS y no está para Flutter. Pues en esas situaciones es en las que tiene sentido utilizar un control nativo en vez de WebView. Jorge, la demo la vais a... Dime. Sí, sí, no termina, termina, termina. La demo la vais a ver con un botón y un contador, porque para qué me voy a complicar más en una demo si lo que quiero es enseñar las bases. El contador siempre está bien para estas cosas. Pero la demo no es un ejemplo práctico. No obstante, voy a contar cómo usar un control nativo, cómo hacer la comunicación bidireccional. Y tiene sentido en este tipo de casos. Lo del WebView, a mí sí se me ha dado el caso de tener que usar un WebView, incluso tener que vitaminarlo. Pues ahí fue cuando vi que por detrás tenía un control nativo, la librería que estaba usando. Y en estos casos de controles que me ofrecen ese detrás de Azure, pues también es interesante. Pregunta. Sí, te quería mencionar. No se está dando el caso, como pasa con... O lo que pasaba, mejor dicho, con Font, de que aunque tenga el binding nativo, ya te proveo de ese handler en Flutter. No estás viendo esa experiencia todavía, ¿no? A ver, en muchos SDKs sí van saliendo. Bien los hace el proveedor o los termina haciendo la comunidad. Pero cuando estás tocando cosas últimas, por ejemplo, la de Azure Communication Service, aunque salió hace un tiempo, no está todavía muy implantado y no hay SDK para Flutter. No tiene ningún paquete. De hecho, de esa librería creo que no hay ni de Forms. O sea, la sacaron de Maui, me parece, pero de Forms creo que ni hay, me parece. No sé si es la misma que estoy pensando. De Maui no sé si está. Pero bueno, al final, sería un binding. Yo lo he visto en el style. Sí, sí, lo he visto por el ejemplo de binding. Hay documentación para hacerlo en Summer Informs y en Maui. No me he metido en detalle a verlo porque no me ha hecho falta, pero en Flutter no hay ni documentación. Al final te tienes que ir a la documentación de nativo, ves cómo se usa y dices, pues esto al final me está devolviendo aquí un control, pues lo pinto en mi pantalla y ya está. Y ya fue así como empecé a rascar. Dije, vale, ¿cómo pinto yo un control nativo en Flutter? Si es Flutter todo WIT y es que dibujan con esquía, pues ahí fue donde empecé a rascar. Y lo mismo, hay una pasarela de pago que no recuerdo el nombre, que tampoco tienen SDK ni para Forms, Maui ni Flutter. Habrá fabricantes que digan, mira, yo lo hago en nativo y como todas estas cosas que usáis vosotros para multiplataforma, por debajo tienen nativo, pues... Sí, pero claro, en el caso de las pasarelas es menos molesto porque al final suele ser un webview como que preocupa menos. Que, por ejemplo, el hecho que te comentas de un sitio... Sí, hay algunas que sí puedes personalizar el control y embeberlo para darle el estilo y el look and feel de tu aplicación y en esos casos es donde igual te interesa darle tu look and feel y usar ese control en tu aplicación. Pero sí, hay varios SDKs. A ver, al final sí hay algo muy usado, como el fabricante o la comunidad te va a hacer el paquete. Pero para que lo haga la comunidad, tiene que haber comunidad que lo haga. O sea, el de communication service. Pongamos que mañana tengo mucho tiempo libre y lo hago. Si viene alguien detrás, lo consume, igual se caga en mí lo primero. Pero si le funciona, pues ya tiene el paquete. Así que lo ha hecho la comunidad. Pero la comunidad es gente como nosotros. Se lo tiene que hacer. Si no te lo da el fabricante, alguien lo tiene que hacer. Así que está bien saber estas cosas. Y que hay muchos proyectos que tienes ese decanativo y no puedes esperar a que alguien de la comunidad venga y te solucione la papeleta. Tienes que saber cómo lidiar con estas cosas. Y más, cómo vais a ver que no hay que hacer una obra de ingeniería. Es algo que está muy bien pensado, funciona bien y no es enrevesado. Es bastante sencillo. ¿Más preguntas? Sí, bueno, una pregunta sobre WebView. Sí. ¿Ya has trabajado bastante con WebView haciendo cositas, yo que sé, manipulando datos de navegación, movidas? ¿Qué tal funciona con Flutter? Funciona bien. Porque es el WebView nativo. Es el WebView nativo. O sea, que le puedes hacer todas las perrerías que le haces al nativo. Funciona bien. Vale, vale. ¿Tú quieres solo utilizarlo en el predefinido de WebView? ¿O solo instalar el, creo que se llama in-app y browser, por decirlo, ¿no? Te lo digo si quieres, porque he trabajado con dos principalmente, que son los dos que recomiendan. Bueno, Microsoft tiene un post para el uso de Azure D2C. ¿Qué bien? Para hacer login utilizando redes sociales. Y ahí recomienda dos. Y son los dos con los que yo he ocupado. No recuerdo el nombre del que más he usado, pero te lo miro y te lo mando. Vale, vale. No, era más por curiosidad. Gracias. Pero sí, tienes todo a tu alcance. O sea, tienes el WebView nativo con toda la funcionalidad. Vale, vale. Nada, el otro día estoy mirando una aplicación en Flutter. Que básicamente lo que tenía era, tenía una, o no, alguien pidió una tienda de PrestaShop, meteu dentro de una aplicación de Flutter y desde el WebView controlaba las navegaciones. Por eso te pregunté si... Claro, tú puedes controlar las navegaciones, puedes inyectar Javascript, puedes cambiar estilos. Bueno, por Javascript puedes ocultar cosas. Puedes suscribirte a eventos, a sobrecribir a Google Messenger de algún botón para que llame a tu código nativo. Todo eso lo puedes hacer. Vamos, vamos. Toda la potencia del WebView nativo, las tienes. Toda. Vale, vale, genial. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues continúo. Ahora que ya he dado un motivo para usar algún control nativo en Flutter, pues viene la siguiente pregunta. Vale, ya sé. Son casos específicos. Puede que tenga sentido en esos casos específicos usarlo. Así que, ¿cómo utilizo yo esto? Pues, bueno, el título ese lo tenía que haber cambiado. Es lo que tiene el copypaste de presentaciones. Pues, bueno, a la izquierda os he presentado lo que nos haría falta en la parte de Flutter y a la derecha lo que nos haría falta en la parte de Android. En Flutter hay un widget que se llama Android View. Y a ese Android View le definimos un ViewType, que es un string, que lo que va a hacer es mapearnos con ese string el control que le digamos en la parte de Android nativo. Luego tenemos uno, un platform view created, que es un método que se va a llamar cuando el control de plataforma se ha creado y me va a devolver un identificador, un identificador único. Este método yo lo estoy utilizando para quedarme ese identificador único y abrir canales bidireccionales en base a ese identificador, para que esos canales, si tengo dos instancias de un mismo control, pues sean diferentes. Y de esta manera yo puedo llamar a código nativo desde Flutter y viceversa, código Flutter desde nativo. El ejemplo del botón lo vais a ver. Lo que hago es suscribirme a un clic de nativo. En ese caso llamaría desde Android a Flutter. Y también le voy a pasar texto desde Flutter a Android para que cambie el texto del botón. Y luego tenemos el creation params, que son parámetros que podemos pasar en la creación del control. Lo podemos pasar a posteriori, vía canal, pero en la creación podemos definir ciertos parámetros. Por ejemplo, en el caso del botón, el texto del botón, el color del botón, si quiero que tenga los bordes redondeados, no que se os ocurra. En la parte de Android vamos a tener una factoría que es la encargada de crear los controles de plataforma. A esa factoría va a llegar el ViewType que os he dicho antes y va a decidir qué control de plataforma se va a crear. Ese control es un PlatformView. Tiene que heredar de PlatformView e implementar ciertos métodos. Esos métodos son Init, que lo que hace es inicializar el control, en mi caso va a crear un botón. Y GetView, que va a dar una instancia del control a ti. En mi caso va a dar la instancia del motor. Y en el momento de devolver la instancia, pues yo ya tengo el creation parámetros para definir ciertas cosas. Y luego ahí, aunque veis la flecha que va solo en el sentido de Flutter a Android, sería una flecha bidireccional. Con canales, me abre un canal para comunicarme de Flutter a Android y de Android a Flutter, para que lo que os he comentado antes, para poder notificar cosas de un sitio a otro y al revés. Luego además, el Android View, bueno, el Android View está metido dentro de un widget, porque no tengo un control para Android y otro para iOS, ahora lo vais a ver. Y ese widget utiliza un controller. Y ese controller es el que se va a utilizar en el resto de mi aplicación Flutter para interactuar con este control. En la demo lo vamos a ver todo esto. Y en la parte de iOS, es totalmente análogo. De hecho, no es Android View, lo que os comentaba. El copypaste es horrible. Es un widget view. Y lo mismo, tiene un view type, un platform view creator, creation params. En la parte de Flutter es igual. Y luego en la parte de iOS, pues es totalmente análogo. Cambian un poco los nombres. En vez de un getView, pues tengo un view y el nombre de las clases abstractas, pues cambia un poco. Pero vamos, es lo mismo. Y también, pues abro un canal, que de hecho es el mismo, tiene el mismo nombre que en Android. O sea que aquí, todo igual. Y también tengo un controlador. No tengo dos controladores. No tengo un controlador para Android y otro para iOS. O sea, está todo encasulado dentro del mismo widget y tengo un controlador. O sea, porque entonces... Bueno, si quieres lo vemos, lo vemos. Pero entiendo que el Android View y el UI View no es un widget en sí. Pues sí. Eso ya es un widget. Es un widget. Es un widget. O sea, tú lo ves en Flutter y ya es un widget. Pero claro, ese widget recibe como parámetros estos ViewType con PlatformViewCreative y CreationParams. Y entiendo que al ir a renderizar este widget, pues en vez de irse aquí y decir, pues pinta esto, pinta estas líneas, estos textos y así. Sí, 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 sí. Dirá, vale, pues vete a nativo y llama a la factoría que haya definido el desarrollador y busca una vista nativa a partir de lo que te haya dicho. Pero que al final eso que es un... O sea, el efecto de Flutter es un widget que entiendo que será... Sí, sí, es un widget. De hecho, tú lo metes en el build y el build retorna a un widget. Pero que es un Stateful, lo entiendo. O algo así, ¿no? Que al final no puedes tampoco manejar el... No sé si es Stateful o Stable, pero lo vamos a mirar ahora. Yo te diría que sería Stateful, ¿no? Por las características. Nos vemos ahora. Bueno, si no hay más preguntas, me adentro en la demo. Dale. ¿Alguien más por ahí? ¿Tiene alguien algo que decir? Aquí no lo veis, pero tengo una segunda pantalla con alguna chuletita. Porque mi memoria es muy escasa y no quiero saltarme pasos. Bueno, antes de nada os cuento la aplicación que he hecho. Aquí está sin hacer. Quiero ir haciéndola poco a poco, aunque como ya os he dicho, tengo el código preparado. Y si todo falla, es algo posible que haya un efecto demo aquí aterrador. Pues cogeré el código que tengo terminado y os lo enseño. Pero bueno, aquí he montado unos mimbres, pero está sin montar nada de lo que es el control nativo. De hecho, veis que aquí he puesto que si no hay control definido para la plataforma, pues que me devuelva este peste. Lo que he hecho es un contador, que si le doy al más, me iré incrementando el contador. Cuando le dé a este botón, que será un botón nativo, me incrementará un contador que tiene el propio botón. Y este contador también. Y cuando le dé aquí, lo dejo. He hecho con dos botones para validar que las instancias son diferentes y que mantienen estas dos diferentes. Para asegurarme que eso lo estaba implementando bien. Vale. Os cuento lo que tengo por aquí en el lib. En el main he definido toda esta interfaz, así que sin muchos detalles por aquí. Y el native button es el botón que va a pintar un botón nativo, al fin y al cabo. Vale, yo me voy a sacar por aquí mi lista de todos para no saltarme nada. Y vamos por él. El primer todo que tengo es, yo le he llamado native button, le podéis llamar como queráis. Este es un stayful, pero no es todavía el widget que me da Flutter. Y aquí, pues yo voy a empezar a echar cosas de mi chuleta, pero bueno, poco a poco. A ver, disculpadme un segundo. Tengo algún problema para acceder a la chuleta. Vale. Pues lo primero que creo es el view type, que es eso que os he dicho, que es un string que voy a utilizar para pasarlo a nativo. Y con ese string, la factoría que tengo en nativo, pues decidirá qué control me va a devolver. Vale, yo le he llamado así. Me podéis llamar como queráis. Aquí, lo que también he hecho es crearme un campo para guardar el identificador que me van a devolver cuando este control esté creado. Y este identificador es único. Al tener yo dos botones en pantalla, pues van a ser dos identificadores distintos y lo voy a utilizar a la hora de crearme el canal. Para que el canal de comunicación de este botón sea distinto al canal de comunicación de este botón. Y así, mantener dos instancias separadas y mantener dos estados separados. Vale, lo siguiente que vamos a ver es... Aquí vamos a contestar a la pregunta de Cheva, vamos a averiguar si los widgets que me ofrece Flutter para montar todo este tinglado son o no son stateful widgets. Voy a ir borrando cosas de todos y así no me pierdo. Vale, aquí lo que he hecho yo es decirle a mi aplicación que si estoy en Android haga una cosa y si estoy en iOS haga otra. Y viene a ser esto. Si estoy en Android, que me devuelva un Android View. Que esté Android View, a ver si podemos ver aquí. Es stateful widgets. Correcto. Vale, le he quitado otro. Aquí le especifico el ViewType, que es el nombre que he definido aquí arriba. Este es el codec que he dejado que viene por defecto. El codec de los mensajes que se van a mandar hacia nativo. Este método, que no lo tengo todavía creado, que es el método al que se va a llamar cuando el control de plataforma esté creado. Y estos parámetros. Los parámetros son un clave valor. Y yo le estoy pasando el texto. Como es un botón, pues te paso el texto para inicializar. La clave es texto, el valor. Pues como es dinámico, pues yo te meto un texto, si te lo han definido y si no, pues pasa una cadena. Y en iOS, veis que hasta aquí es exactamente lo mismo. Cambiando el Android View por el Wicked View. Vale, hasta aquí todo lo ordenó. Me imagino que me seguís. De momento no hemos entrado en nada de plataforma. Vale, lo siguiente sería crear este método. Pues vamos a crearlo por aquí. Y vamos a dejarla ahí. Vale, y aquí veis que recibo el identificador. Pues me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar para ahora. Lo voy a hacer en este mismo método. Abrir los canales de comunicación. A ver, sigo quitando tools. A ver, canales de comunicación. A ver si encuentro donde tengo esto hecho. Por aquí. Tengo dos canales. Uno para comunicarme desde Flutter hacia la parte nativa. Y otro para comunicarme justo al revés. De hecho los nombres son bastante descriptivos. Este es el que voy a utilizar para mandar cosas a nativo. Y este es el que voy a utilizar para mandar cosas desde nativo hacia la parte de Flutter. Vale. Lo siguiente que voy a hacer es en este método, que recuerdo que es el que se llama cuando el control de plataforma ya se ha creado, voy a crear mis canales de comunicación. Aquí los dejo. Vale. Os explico un poco. Es que utilizo el nombre. De hecho este nombre es... No, no es el mismo que aquí. Es más o menos el mismo. Native Button View. Lo he llamado Native Button to Native. Y le agrego el identificador único. Para que si tengo dos controles, pues no mezclar el canal de este botón con el canal de este botón. Y luego además en el canal que va a recibir llamadas de cenativo, pues le defino el método al que se va a llamar para manejar las llamadas de cenativo. Que lo tengo que crear. Vale. Y este al final va a manejar en dos métodos que... A ver si los veo por aquí y los pongo. Disculpadme, pero al querer hacerlo todo así en demo... Vale. Este handler va a recibir... He visto dos, pero os he engañado. Va a recibir solo uno. O sea, ¿qué llamadas voy a hacer yo de cenativo? Pues para el botón solo voy a esperar un on-button-click. Es lo único que voy a esperar. Y si hay un on-button-click, pues aquí llamaré a mi controlador para que diga que se ha pulsado un botón. Y este controlador, pues como lo estaré utilizando en el mail, ese mail, y tendré una implementación que será la que se ejecuta y puede ser pulsa el botón. Ahora mismo está en rojo, porque aquí, que no me he parado a contar, pero aquí está el controlador del que he hablado en la presentación. Ahora mismo no tiene nada. Tiene el state, que básicamente es mi widget, y un dispose, para disposar el state. Aquí le meteré algo de chicha para poder utilizar mi widget. Al final ahí, pues lo que voy a tener es el on-button-click y dos métodos que he hecho. Uno que es get-text y otro que es set-text. ¿Vale? Bueno, con esto ya más o menos está la parte de código de Flutter a falta del controller, que vamos a terminar de hacerlo. Aquí en el initState, vamos a decirle al controlador que el estado del controlador, pues es este controlador. Así ya nos podremos comunicar con él. Y aquí en el controlador, vamos a meter aquí arriba, toda la funcionalidad que os he dicho. Que viene a ser el on-button-click y los métodos 10 y 7. El red-cadute no os lo uso para nada. Pero bueno, aquí lo dejo. Vale, y aquí, como estoy llamando al state, el state es mi botón, pues como no tengo implementado el get-text y el set-text, me está encantando. Lo vamos a implementar. Aquí lo tengo. Bueno, este get-text, lo que está haciendo es utilizar el canal que he abierto para llamar a código nativo y invocar el método get-text. Este método lo voy a implementar ahora en la parte nativa. Y el set-text, pues hace lo mismo. Pero además, pues le paso un valor. Y este método, set-text, pues estará en la parte nativa. Y lo que va a hacer es cambiar el texto de mi botón. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que también lo puedo evitar. Y esto también lo hemos implementado. Vale, y aquí me falta hacer el dispose de los... ¿Dispose? ¿No tienen dispose? A ver, por qué tengo ese todo ahí. Algo abajo ahí. A ver. Tengo que quitar el handle. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Nada? Yo no veo mano, yo no veo mano, así que sigue, sigue, sigue. Vale, vale. Por resumir, antes de meternos en la parte nativa. Porque le he dado guardar y como tengo la aplicación corriendo, pues hay cosas que no están implementadas y se ha roto. Pero bueno. Os hago el resumen. Tengo un botón, que es un widget, un stateful widget, que tiene su state. Y aquí en el build, que es donde le digo lo que tiene que pintar, pues le digo que si es Android, pinte un Android View y si es iOS, pinte un KitView. Como estos controles se van a renderizar utilizando controles nativos, le tengo que especificar el view type, que es el texto que vamos a utilizar ahora en nativo para que la factoría decida que control nativo se pinta. Este método, que se llama cuando el control nativo se ha creado y que yo lo estoy utilizando para guardarme de ID y abrir los canales, tanto para mandar mensajes a nativo como para recibirlos. Y lo mismo se hace en ellos. Y luego además hemos hecho el controlador, que es con lo que va a interactuar mi main widget, en este caso. Para obtener un texto, para establecer un texto y para estar a la escucha de cuando se haga clic en el botón. Y estos métodos, pues los tengo implementados en el state de mi botón. ¿Vale? Ahora vamos con la parte nativa. Lo voy a implementar en Android. Luego os lo enseño también implementado en iOS. Vemos el código. Pero bueno, por no demorarme, porque al final es totalmente análogo, lo he preparado solo para hacerlo en Android. Yo lo tengo hecho en Kotlin. En Java es idéntico. Es traducir Kotlin en Java y ya está. Vale, tengo los miembros aquí montados, pero aquí veis que esto está bastante vacío. La factoría y el platform view todavía no tengo nada. En el main view, lo que tengo que hacer es registrar mi factoría. Como ya os he dicho que tengo el cerebro ya un poco quemado de hacer 100.000 historias, pues me tengo que ir copiando. Me vais a disculpar un momento porque mi perro quiere salir de la sala. De hecho, también. Estas cosas solo pasan en online, en presencial no pasaría. Bueno, aquí tengo que registrar mi factoría de controles y para hacerlo utilizo el Flutter Engine. Aquí lo que le voy a decir es que me registré la factoría y que para el native botón view, pues se vaya a esta factoría, que es la que le va a decir el control que tienes que utilizar. Y luego voy a meter un import, que lo tengo por aquí. Igual falla, porque no sé si tengo la clase creada o no. Ahora no, pero bueno, si falla de igual. Aquí crearía la factoría, que la factoría tiene que implementar PlatformViewFactory. Y ese PlatformViewFactory tiene un método create que lo tengo que sobreescribir. Y ese método create va a ser el que mede el control nativo. Y aquí pues recibo ciertas cosas, yo las estoy aprovechando prácticamente todas. Me paso el contexto, el messenger, el view ID y el creation params. Este creation params yo lo he utilizado para pasar el texto. El view ID se lo paso para crear el canal con el mismo nombre que lo he creado en Flutter. El contexto lo necesito para saber el contexto en el que estoy para pintar el control. Y el messenger, no recuerdo si lo estoy usando, pero lo vamos a ver ahora. Y ya nos faltaría crear nuestra BIP que nos va a devolver el botón y en la que vamos a tener los canales para interactuar con el código de Flutter. Vale, el botón, a ver que cierre esto, hereda de PlatformView, como os he dicho. Y luego además, yo como me comunico mediante canales, pues he dicho que simplemente el method call handler. Ahora aquí, como estoy editando Colico Kotlin en VSCode, pues no me dice que implemente la interfaz y nada. Lo tengo simplemente a modo editor de texto. Así que voy a ir copiándome cositas. Lo primero que hago es declarar el control nativo que voy a utilizar. Vale, es un botón, lo creo, utilizando el contexto, pues eso va a ser lo que devuelvo. ¿Dónde lo tengo que devolver? Pues si os acordáis de la PPP, si no os acordáis, podéis abrir Android Studio por aquí. Abrís Android Studio por aquí y vais a tener más commodities a la hora de desarrollar el código de Colt. Pero bueno, yo como tengo la chuletita, pues el método que devuelve la Vue es el GetView y yo aquí estoy retornando el botón. Este botón no tiene nada. Podría decir, joder, si le estabas pasando el texto para ver inicializarse con ese texto. Vale, pues este PlatformView también tiene un método init que también hay que implementar. Y en ese init es donde yo le estoy metiendo el texto. Si recordáis que lo tengo por aquí. Aquí en el creation params, este es el UI kit, pero bueno, para el Android View es igual. En el creation params yo le estoy pasando un parámetro con el nombre texto y el valor del texto que yo quiera. Pues aquí lo recibo y le digo, búscame el parámetro con el nombre test. Entonces, guardamela bien y méteselo a mi botón. Vale, ya tengo la inicialización. Ahora mismo pintaría un botón, pero no va a haber comunicación bidireccional. O sea, si hago clic, esto no va a funcionar. Y si llamo al método setText, tampoco va a funcionar. Voy a probar a guardar, a ver si lo pinta o al no tener implementado los canales, explota. Bueno, pues explota. Vale, ¿qué más me faltaría? Bueno, aquí nos va a decir que implementemos el BigPost también. Ahí lo tenemos. Y luego faltaría la comunicación. Para hacer esa comunicación, pues nos creamos dos canales totalmente análogo a lo que tenemos en la parte de Flutter. Vamos a rememorar. Aquí tenemos dos canales. Uno para llamar al nativo y otro para recibir cosas al nativo. Pues aquí lo hacemos exactamente igual. Tenemos estos dos canales. Y en estos dos canales, veis que le ponemos el mismo nombre utilizando el ID que nos da al crear el botón. Vale, aquí le decimos que el que va a manejar las llamadas que se hagan a través de este canal desde Flutter, pues va a ser esta misma clase. Por lo que va a esperar que tengamos este Overline. ¿Vale? Vamos a tabular esto que se quede bonito. Aquí estoy a la escucha de los métodos GetText y SetText, que son los que llamaba desde aquí. Bueno, pues en principio con esto lo tendríamos montado, si no se me ha escapado nada. Que lo raro es que no se me haya escapado nada. A lo raro es que funcione. No, prefiero encontrar extensiones de Cote. Arranca. Arranca Tart. Bueno, claro, en el main, me faltará código. Digo yo, vamos a ver. Sí, aquí en el main, pues igual pinta los botones, pero no estoy suscrito al Flutter. Vamos a ver si lo pinta por lo menos. Vale. Pues aquí tengo los botones. Veis que uno lo pinta un poco más grande. Esto es porque lo se ha metido en un 6box. Y le he dicho porque el botón primero que ocupe 80 píxeles de alto y el segundo 40. Vamos a poner los dos de 40, que creo que es suficiente. Claro, y esto no está haciendo nada. Yo aquí hago clic, sí, tengo que poner el colorcito naranja porque se me lo da el botón nativo, pero yo aquí ni estoy cambiando el texto del botón, ni estoy recibiendo clics, ni estoy haciendo nada por esto. Jorge, perdona. O sea, tú al GetView no le has dicho, porque he visto que le has cambiado el tamaño. O sea, tú al GetView que has hecho nativo, tú no le has dicho en ningún momento. No, es que el botón está metido en un... Claro, yo al botón no le he dicho tamaño. En un 6box, vale. Al botón en nativo yo no le he dicho tamaño. Si nos vamos aquí, yo estoy creando un botón. Como si fuese un match parent o así. Claro, si no le digo tamaño, lo que va a hacer es, pues yo me expando hasta donde pueda. De hecho, si hacemos esto, como en nativo no le he dicho tamaño, porque no me interesa. Si me interesase, se lo podría haber dado. Lo vamos a dejarlo como estaba, lo voy a copiar. Comento esta línea. Si yo pongo esto, la aplicación va a reventar. Me va a decir, mira, yo aquí no sé pintar lo que me estás diciendo. ¿Vale? Aquí en el renderizado me dice que no puedo usar el size y al final, pues, esto no sabe pintar. ¿Vale? Necesita un layout en el que pintarlo. Por eso lo he metido en un 6box. Podemos guardar, que ya funciona. Y así se adapta al tamaño de mi sizebox. Es por eso. O sea, yo no he hecho métodos para pasar tamaño porque este height es del sizebox. Del native button, lo único que le estoy pasando aquí es el texto. Que no se lo estoy pasando todavía por el canal. Aquí se está pasando la inicialización en estos valores. Y luego lo que voy a hacer ahora es cuando haga clic, lo primero, enterarme de que se ha hecho clic. Porque ahora mismo no me estoy enterando. Ahora mismo no me estoy enterando que se ha hecho clic. Y luego cuando se haga clic, lo que voy a hacer es cambiar el texto de dentro. Para meter en vez de cero times, cuando clic una vez, uno, dos, tres, iré incrementando. Y eso ya lo puedo hacer en el mail. Porque esa funcionalidad ya me la está ofreciendo mi control. Porque cuando se haga clic, yo aquí... Mentira, no me la está ofreciendo todavía. Así sabía yo, es que me iba a olvidar. Cuando haga clic en el botón, lo que voy a hacer es llamar a mi código de flutes vía canal. ¿Qué le digo? Cuando haga clic, pues vía canal, que se utiliza para llamadas de c nativo, llamar un botón clic. ¿Es un botón clic? Yo lo estoy capturando aquí y estoy diciéndole al controlador, oye, llámalo un botón clic, que lo tengo aquí. Y este controlador, pues lo utilizaré aquí, que es lo que me falta por añadir. Ya tengo los contadores aquí definidos. El total es este, el de uno es el primer botón y el de dos es el segundo botón. Y lo que voy a hacer es, siempre que se clique un botón, incrementar el contador de ese botón e incrementar el contador total. Para hacerlo, pues incremento estos valores y luego, además, quiero que se refleje en mi botón. Entonces, puedo hacer eso y para, a ver si con pilot, ahí dice, oye, ya que lo escriba, voy a escribirlo yo. Bueno, aquí ya sí lo estoy diciendo del controlador de mi botón nativo, pues utilízale un botón clic y haz lo que tengas que hacer. Pero esto ya, para mí es transparente, que esto está yendo a nativo y haciendo cosas. Y aquí estoy usando un controller, como puede ser el controller de un botón que se pinta con esquilla. Aquí ya es transparente para mí. Y con esto, bueno, tengo que guardar esto y al ser parte nativa voy a tener que reiniciar. Con esto ya deberíamos tener nuestra aplicación funcionando. A ver si lo he hecho bien. Pero no tenéis que parar y arrancar. No me digas. Vamos a parar. Igual, al tocar código nativo no se está enterando. Y si no, pues algo he hecho mal, que sería lo más normal. Bueno, mientras arranca, ¿alguna pregunta? Con el ejemplo del botón, pues obviamente no tiene sentido. Para mí voy a usar un control nativo si ya tengo... O sea, para mí voy a usar un botón nativo si ya tengo el widget del botón. Que va a funcionar mejor en Flutter. Y me voy a comer menos la cabeza. Pero si quiero poner aquí un control de un SDK, pues va a ser más sencillo meterlo que inventarme lo que me tenga que inventar para meterlo. Ahora ya sí funciona. Se está incrementando este contador. Y este botón pues tiene su instancia por separar. Y mantiene su estado por separar. No sé si tenéis alguna pregunta. En iOS, no sé si lo tengo implementado aquí. Si no, me abro la chuleta y os lo enseño. Está todo borrado. Vale, pues demos la bienvenida a la chuleta. Y vamos a arrancarlo en iOS también. No sé si tengo el iPhone por aquí. De hecho tengo la aplicación aquí funcionando. Bueno, no está tan funcionando. Está rotísima. Voy a arrancarlo. Disculpad. Creo que lo tengo implementado. Bueno, os enseño el código, pero para que veáis que es lo mismo. Aquí en el ABP de the case lo que les digo es cuál es la factoría que se va a utilizar para este identificador. Es el que le paso desde Flutter. Aquí está la factoría. En vez de tenerlo en un único método, sí que utiliza varios métodos para controlar los argumentos y la creación del control. Pero vamos, viene a ser igual. Tiene que implementar Flutter Platform View Factory. Y luego tenemos el Flutter Platform View, que es análogo a lo que hemos estado viendo aquí en el Native Button View. Que tiene un init. Tiene el View, que sería el Get View en Android. Y luego aquí pues controlo el clic del botón. Y esto ya la escucha de llamadas que se hacen vía canal. Y esto, pues, veis que funciona totalmente ahora. No sé si tenéis preguntas. Nada. ¿Le veis utilidad? ¿No le veis utilidad? ¿Veis que está bien saber esto? Para los que estáis haciendo cositas en Flutter. ¿Veis que no lo vais a usar nunca? Yo recuerdo, durante ese uso seguro, siempre hay algún SLK, de estos de escanear documentos, movidas así, que seguro que vais a necesitar tener una vista nativa. Sí, es la gracia que tiene. Porque al final, controles nativos que te den la plataforma, utilizar un botón, una imagen, quitando el WebView, que ahí sí que le veo bastante interés. Porque en Flutter no se usa mucho el WebView nativo, porque usas el paquete que ya hay. De hecho, hay dos paquetes bastante potentes. Pero si no, o si tienes que hacer algo que el paquete no lo contempla, te tienes que ir a este mecanismo. Y luego, pues, controles de terceros. Más que controles son, es el de gas de terceros que devuelven algún control gráfico. Pues ahí, tiene sentido utilizar esto. Es donde yo le veo sentido. Sí, al final es como cuando pasaba con los bindings de Chavarín, ¿no? Bueno, estaba bien saberlo, pero ahora, la verdad, lo necesitabas con todas las veces cuando ibas a la guía de turno. Exacto, exacto. En los bindings, pues, es posible que el 90% de las aplicaciones no necesiten binding. O el 95%. Pero luego, ahí es el 5% que dice, joder, es que o lo hago con un binding, o lo hago con un binding. Exactamente, eso pasa igual, creo. Al final, entiendo que la tendencia será que, bueno, que ya la comunidad lo tenga todo y tengas que hacer muy pocas cosas. Claro, es lo que he comentado, que sí, que irán saliendo a la comunidad, habrá fabricantes que te lo ofrezcan y te den directamente. El SDK para Android, para iOS, para Flutter, para MAUI, para React Native, te lo den. Pero habrá otros, quizás porque no se quieran meter en eso, o porque no sean muy grandes, hagan algo interesante y no tengas la capacidad para ofrecerse un SDK en todas las plataformas. Te digan, pues, mira, aquí lo tienes para Android, para iOS, y ya está. Como sabemos que es con esto, todo, ¿no? Framework Multiplataforma, pues, lo van a poder usar. Pero ya está, cubrimos lo nativo y el que lo quiera usar, pues, que se lo ocurre un poco. También veo que es más sencillo dentro de lo que cabe que, o volviendo a retomar los Bindings, que un Bindings, es verdad que ahí le ganan. Ya no solamente aquí, creo, sino también en el Bindings, también. Sí, sí. Sí, es más sencillo y más rápido para el desarrollador, lo veo yo. Porque en el Bindings, al final, sobre todo en la parte de iOS, es donde yo más me he pegado de créate el framework universal, llévatelo, generate las clases, los enumerados, que eso te lo genere bien, que no te hagas que tocar nada, que no te hagas que tocar los XMLs. Entonces, en los que no te hagas nombres y todo eso. Y luego ya pruébalo. Luego ya arranca tu aplicación y pruébalo. Y reza que no tengas que empezar el proceso de DC. Exacto. Aquí, pues, al final, a ver, es un proceso un poco rudimentario, porque tú llamas a una cosa por nombre y ya está. Y en el otro sitio, con el mismo nombre. Entonces, paso de parámetros, pues, clave es valor y ya está. Clave es un string, valores, un objeto dinámico, mete ahí lo que quieras. Pero, claro, eso te da mucha potencia y mucha rapidez a la hora de desarrollar. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, bueno, eso no es lo único que... Por eso te he preguntado lo de Stateful, porque al final sale un poco del flujo este de estado de envío de Flutter. Y es para eso, para con todas las ocasiones. Y, bueno, ya tienes, ya hay muchísimos widgets que hacen muchísimas cosas súper particulares que... Claro, más que para hacer algo tú que digas, es que quiero pintarme, es tal, es tal, yo el caso que le veo es un control que te dé... Que una sede que te dé un control que no te lo... que no haya nada para Flutter. Claro, es tú. Es el único caso que hay de ver. No, en este caso, bueno, además de meter lo que es el control en la vista, como explicaste, haría falta, entiendo, hacer el plugin, ¿no? Con el CDK para poder consumirlo desde Flutter. No, no, tú ya no estás aquí consumiendo desde Flutter. Si quieres hacer el plugin para que la comunidad se aproveche de ello, bien. Vale, vale, lo pido. Lo pones consumiendo directamente, en plan, si tu botón fuera... Yo si este botón fuese un Azure Map, por ponerte un ejemplo, yo aquí, en mi View, en mi proyecto de Android, tendría que irme al Gradle, decirle que voy a usar el maven de Azure Maps, y aquí, pues en vez de crearme un botón, devolver un map de Azure. Y ya está. Y aquí, en vez de un botón, pues voy a tener un mapa de Azure. Hostia, pues yo mismo he sentido que... Pensaba, pensaba que hubiese que crear una especie de plugin, luego consumido... No, no, no. Tú el plugin lo puedes hacer si quieres decir, voy a hacerme un plugin para usarlo in-house, porque sea más fácil y se reaprovechen en las aplicaciones. Sí, va a generar una API. O para abrirlo a la comunidad y decir, mirad chicos, yo he tenido que trabajar con este SDK que devuelve controles, no hay nada para Flutter, pues he hecho un plugin. Pero si no, tú con esto lo puedes embeber en tu aplicación. Y yo aquí no estoy haciendo ni plugin, ni separación en distintos proyectos, ni nada. Estoy escribiendo código en la parte de Android, en la parte de iOS y en la parte de Flutter. Vale, vale. Como el sistema es un poco parecido con la parte de capacito, que sí que tienes que crear un plugin, porque cada vez que tú compiles de esta forma se elimina todas las independencias. Aquí no tienes este problema. Hostia, pues ganas muchísimo tiempo. Claro, sí, sí. Aquí usar un SDK que está en nativo y no está para Flutter es súper sencillo. A ver, te quería preguntar, lo que te llevas es una view, ¿no? No puedes llegar a llevarte, yo qué sé, una activity, por ejemplo, o algo así. A ver, sí, te puedes llegar a hacer una activity y abrir el activity. Lo que pasa es que esto tiene la misma historia, una historia parecida, pero ya no iría por aquí. Ya iría como lo que estábamos hablando del handler de... Como el binding de Flutter, por así decirlo. Pero que no va con esto que estamos hablando, de crear una view y pues el mismo. No, no, ya no va por ahí. O sea, tú te harías el activity aquí en tu código nativo y te puedes hacer un canal que sea, pues, levántame este activity. Y ya está. A la verdad de que ya, exactamente, que ya no va con este activity y se acabó. Ya no va con el tema este de la view, de crearlo y... No, no, ya todo eso te lo quitas. A esto sí que le puedes llegar a hacer una especie de frame que tenga cierta lógica a nivel nativa y demás. A ver, te vuelvo a... Claro, tú te puedes hacer un activity y meterlo ahí... No, no, digo esto. Con esto podrías llegar a hacer una view en nativo, que tuviese cierta lógica y ciertas validaciones y... Claro, yo aquí le he metido la lógica, le he metido el texto al botón. Pero yo ahí puedo poner la lógica que quiera en Hotlink o en iOS. En el onclick del botón, que yo ahora mismo, en el onclick, en la parte nativa, lo único que hago es llamar vía canal al onclick de Flutter. A ver, ¿dónde está? Aquí. Pues yo aquí, en vez de llamar directamente, pues puedo hacerme... Es un caso básico, habrá controles más complejos. Pero yo aquí, en Hotlink, le puedo poner, pues oye, valídame que se ha hecho solo un clic. O que el texto del botón le empieza por un número. Si empieza por un texto, no puedes hacer clics. Ya lo sé, es un botón, ¿sabes? Y ya, hasta donde llegue tu imaginación. O lógica. Cuando hagas clic, deshabilítame el botón y pónmelo de color gris. Aquí, o de color verde, con el fondo rojo. Lo puedo meter aquí. Sí, lo puedo meter aquí. Toda esa lógica, pues, las puedo ir haciendo aquí. O alguna animación. Quería, mira, es que se hace la animación en nativo, pero en Flutter me está costando horrores. O cuando salga... Yo dudo, yo dudo. Sí, sí, sería más bien al revés, pero no sé. Te pongo ejemplos. Pero sí, que al final, esta parte de nativo no es solo, dime la view que tengo que pintar. Dime la view y me cancí el código Kotlin. O montarte una view compleja. Montarte aquí un layout y echa cinco controles nativos. Colócalos. Dales una disposición que consideres. Y devuélveme el layout. No, claro, te lo digo por lo que comentábamos el otro día. Que comentabais vosotros allí en la charla esta de Encamina, ¿no? Que era Forms a Flutter y también se puede dar el caso de nativo a Flutter, ¿no? Y al final es como, así es como lo solucionan, ¿no? En plan, oye, yo tengo una dicha, que vamos a ir migrando. Entonces pueden llegar a meter ese código. Al final, como todo pasa por nativo, pues hay un punto de encuentro. En todos los frameworks estos hay un punto de encuentro. Es el titular. Hay un punto de encuentro. Sí, sí, ya está. Muy bien. No sé si alguien más tiene que preguntar. Está toda la gente un poco calladita, más de la cuenta. Más de lo que me gusta. ¿Estáis usando Flutter? ¿Estáis usando otras cosas? La gente que está por ahí, por el chat. Abre el micro. Ahí vaos, los seis tímidos. ¿Estáis usando para desarrollar aplicaciones móviles? Yo estoy aprendiendo Flutter. Estoy ahora con Riverpool. Con Riverpool, para controlar los estados. ¿Te mola Flutter o...? Sí, me gusta bastante, la verdad. Lo que pasa es que aún se me hace raro. Se va de los widgets y los providers, no sé. Tengo que metérmelo aún más en mi cabeza. Sí, sí. Lo que es el manejo de estados. Sobre todo, si vienes de algo tipo Samari, que es... Sí, Samari, sí. Pues, nada, escoges el rollito. Luego le coges el rollito y ya está. Le coges cariño y todo. Creo que hay bastantes gestores de estado. Que si no te gusta uno, puedes probar otro sabor. Igual te gusta más. Pero lo que he visto, lo está gustando mucho y el tema de los sliders también. Eso es muy interesante. Sí, sí, sí. Estoy contento por ahora. Sí, yo veo que se pueden hacer muchas cosas. A nivel de interfaz se puede hacer mucho. No es demasiado complejo para el desarrollador. Es más o menos rápido sacar adelante una aplicación. A mí Dart es lo que menos me gusta. Pero bueno, hay que reconocer que no he visto nada que diga, joder, es que no se puede hacer en Dart. Y el tema de, así, ponernos quisquillosos, de cuando recibes los datos de una app y hacer tú el mapeo ese raro, no sé. Sí, hay librerías que al final lo que te hacen es, son generadores de código. Y te generan un frontJSON y un 2JSON. Sí, sí. Y ya está. O sea, no es como el .NET, que todo eso es diferente. Que tú te bajas en Newtonsoft y le dices, serialízame esto y ya está. O sin Newtonsoft, que ya en las últimas versiones del .NET tienes tu propio serial. Un poco ahí va mejor. Sí, sí, va muy bien. No hay un automape para mapear objetos de las BTOs a los modelos. Sí, bueno, como tiene .NET, pero bueno, son pequeños detalles que, bueno, tampoco. O sea, hay mucha librería que usa generación de código, ¿eh? También para gestionar los textos, la localización. También es sencillo de cara al desarrollador, pero los paquetes que se utilizan son generadores de código. Lo bueno también es que puedes irte y ver el código, decir, a ver qué está generando esto, o cambiarlo. Incluso puedes decir a tu Yappen, mira, esto lo he cambiado yo, cuando cambie algo aquí, que esta librería no me genere más código. Y, por favor, que ya lo he cambiado yo, lo he cambiado, lo he escrito. O sea, que por ese lado, pero es cierto que hay muchos códigos. Hay que dar muchos códigos entre el que tiras tú y el que te van tirando los generadores. Pero bueno, es... Pero merece la pena en cuanto a rendimiento, pues sí. Sí, a mí me gusta. Yo creo que es de las mejores opciones que hay ahora mismo en multiplataforma. ¿Alguna opinión más? Bueno, hasta que venga Chema y nos hable de Avalonia, que también... Yo estoy haciendo un único... Y Web Platform también está por ahí, ¿no? ¿Uno? Sí, Web Platform, sí. Sí, pero uno no renderizaría, ¿no? No, ayer lo he comentado que era solamente en Linux. Sí, porque en Linux se pegarían ahí como en GTK y dirían... Vamos a hacerlo con energía. Sí, es lo que mencionábamos. Oye, si hay alguien aquí que no lo sabe, tenemos un grupo de Discord y estáis completamente invitados. Yo creo que estamos... Pero discutíamos de esto ayer o antes de ayer y sí, al final el problema es GTK, ¿no? Que GTK Sharp es la versión 2, creo que hay una versión 3 que ya es más eficiente, pero GTK es un Windows 4 más maluquillo. Es como un Windows 4 de Hacendado, básicamente. Entonces, deja mucho que desear, ¿no? Gracias. 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 Gracias.